Los señores de Maserati nos muestran el Maserati F Tributo Special Edition en honor a María Teresa de Filippis. El ADN de competición de Maserati ha inspirado una nueva edición especial disponible para Gilby y Levante. La nueva F Tributo Special Edition rinde homenaje a María Teresa de Filippis y su historia de audacia. María Teresa fue la primera mujer en clasificarse para el Gran Premio de Fórmula 1, consiguiendo este hito al volante de un Maserati 250F. Es por eso que los señores de Maserati han decidido hacerle un tributo a esta gran automovilista y hacer este espectacular Maserati. Muy bien amigos, no olviden darle me gusta, compartirlo en todas sus redes y darle clic en la campanita. Gracias y continúen viendo el video. Gracias. 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 Bye.